¡Buenos días! Hoy empezamos por un túnel, aunque ya llevamos unos cuantos kilómetros. ¡Canaleta de Maya! Vamos a ver qué nos depara hoy el objetivo, unos cuantos pasos y nacer rodeamos. ¡Vamos! Ahí empieza Pasqui en el pas descasa 2. ¡Vamos! Primeros compases de paso. Más arriba se complicará. ¡Vamos! Ahí está el tramo más técnico del paso. ¡Vamos! Y encima, encima está mojada. Bueno, por aquí seguimos, aunque no se perciba muy bien, en los restos de un camino de ferradura que nos llevará al Paz Chisar, según algunas fuentes, y Paz de Desayuna de Brisa, según el mapa alpina. Bueno, llegamos al Paz Chisar. Vemos una cuerdecita que han puesto por seguridad, pero bueno, realmente esta piedra se sube sin cuerda y sin gana, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Mirad qué vistas! ¡Increíble! ¡Estamos disfrutando! ¡Día maravilloso! ¡Y nos quedan los tres putts de la serra! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está! Vamos ahí, que la cuerda es para darle un poco más de emoción, ¿eh? ¡No, claro! ¡Yee! ¡Vamos! Zona súper inhóspita, en la frontera de los términos municipales de Alaró y Buñola. Ahora creo que ya estamos en Buñola. Y bueno, en busca de la coba Carbonés. Bueno, ahí hemos dado con la coba de Escarbones. Y se puede entrar, ¿eh? Un poquito. Es muy estrecho el paso. ¡Vamos a verlo, eh! Emociones fuertes. ¡Has esperado! Parece que hemos cogido la carena de la serra de Amós. Y bueno, a por la primera cima. Coba de Escarbones. Aunque en el mapa alpina le he leído que pone Coba de Escarbones. No sé si está equivocado. O qué pasa. ¡Vamos! Como muchas veces digo, una imagen... Vale, más que mil palabras. Apoteósico. Sí, señores. Y ahora Pascual cogiendo toda la energía de la cima. ¡Uuuh! Desacobo de Escarbones. Bueno, otra zona mágica en busca del putz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! Un poco más de carena. Hay una de las cimas que nos esperan. Y bueno, de por ahí venimos. Vamos... Un poquito más. Bueno, una pequeña grimpada para volver a coger la carena. Y ya estaremos cerca, ¿eh? Del putz estamos. Venga, vamos a ver, ¿eh? Si conseguimos salirse a No Sois Salvos porque vemos un montón de zonas que hay que hacer. Ya veremos... Creemos que vamos en zona pública, pero... Ya tenemos hasta dudas. Por donde puedas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, por ahí queda la cima del putz Amós. Era la más molesta de hoy, pero da nombre a la serra. Pero bueno, la hemos pasado sin pena ni gloria porque ni nos hemos enterado. Y aquí estamos en la cima más famosa, podríamos decir... Butch de Sofón Fresca. 833 metros. Está por aquí, justo en la mitad, a la hora y cadena, tío. Nubes. Increíble, ¿eh? Increíble los detalles que siempre nos aporta Pascoal en la fruta. Estamos en un tramo completamente improvisado. A ver si nos vuelve a mandar al track. Estamos enlazando varios tracks. Vamos. Bueno, seguimos sorteando bancales por sus derrumbes. Y vamos a ver si de una vez por todas enganchamos con el track. Porque nos estamos inventando el tramo de acceso de track a track. Vamos, track a track. Posiblemente Torrent de Sofón Fresca. El nombre no lo tenemos muy claro. Pero vaya zona mágica, ¿eh? Y vamos a ver si encontramos el camino. No sabemos si se llama Camides Barranc. Estamos aprendiendo mucho hoy, ¿eh? Vamos. Bueno, ya en el poco transitado, Camides Barranc. Increíble. Otro camino más. La serra no deja de sorprendernos. Maravilloso. Venga, vamos. Ya queda menos. ¡Vamos! Maravilloso. 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 Bueno, ya se ve, son ordinas al fondo, nuestra ruta está tocando a su fin, una ruta muy bonita, muy interesante, sitios mágicos, hemos disfrutado mucho, nos despedimos, fantástica, fantástica ruta, venga, vamos a por nuestro premio, una buena cervecita.